Y ahora del maestro José Luis Vizcarrondo, director y dueño de la orquesta Zodiac, les traigo un tremendo tema. El maestro José Luis Vizcarra Salsa de colección al estilo J.T.A. 9. Disfrútalo. Salsa de colección al estilo J.T.A. 9. Disfrútalo. Salsa de colección al estilo J.T.A. 9. Disfrútalo. Música Lo dicen en Puerto Rico Lo dicen ahí en New York Los odian son Los reyes del Guabancó Música Lo dicen en Puerto Rico Lo dicen ahí en New York Los odian son Los reyes del Guabancó Música 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 Salsa de colección Al estilo Guyeita Nueva Disfrútalo Música 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 Gracias por ver el video.